Desde que se dio a conocer su inesperada ruptura sentimental, que data del pasado mes de marzo, las noticias relacionadas a Julen Pereira, 27 años, y Anabel Pantoja, 36 años, no cesan en la palestra de los medios de comunicación. Recordemos que la pareja comenzó su historia de amor cuando ambos participaban en Supervivientes y, lo que prometía ser un cuento de hadas con final feliz, terminó siendo una obra dramática que ahora tiene un novedoso personaje. En concreto, te contamos que Sálvame dio luz verde hace unas horas a unas imágenes que podrían destruir por completo el corazón de la sobrina de Isabel Pantoja, dado que el esgrimista madrileño protagoniza una escena muy controvertida con una mujer desconocida para la prensa rosa. Dicho de otra manera, la exclusiva del plató de Telecinco resultaría el último mazazo que recibe la pantojita de parte de su chico. Tal y como veremos a continuación, el programa producido por la fábrica de la tele no dudó en insinuar que el deportista olímpico estaría tratando de olvidar a la ex colaboradora de televisión con otra espectacular y sumamente atractiva joven, pues así describe el informe televisivo a la chica que acompaña y con la que ha sido pillado el ex superviviente en medio de una romántica velada. 35 instantes jamás vistos en los que esta imponente chica despliega absolutamente todos sus encantos. Tras estas palabras, el medio citado explica a sus televidentes que no faltaron las miraditas y poses de lo más sensuales con las que el ex novio de Anabel Pantoja parecía sentirse muy a gustito. ¿Quién es la chica en cuestión? La programación señaló que se trataría de una integrante del grupo de amigos más cercano a Julen Pereira y se llamaría Aurora. Si nos dejamos llevar por el flirteo y coqueteo que sugiere la actitud de ambos, diríamos que sí. Que Julen ya habría olvidado a la pantojita con este bellezón. Como dato no menor, el ciclo televisivo hizo especial hincapié en contar que esta cita se produjo a finales del mes de marzo, es decir, a unos días de la sonada ruptura amorosa entre la empresaria sevillana y el hijo de Arelis Ramos Pérez.